DJ William DJ William Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote Y tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Con mucho cariño mi hermano El chaval ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían DJ William Con sentimiento El chaval El chaval Te sean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Hubieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué de mí se alejaron Cuando yo caía? Tú sabes que este amor No es de hoy Hace tiempo Que te amo Tú eres La musa de mi vida La estrella que más brilla Tú eres la luz De mis ojos Pero dime Si soy el hombre Que tú amas Si es a mí A quien tú quieres Si soy el aire Que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Si me amas Como yo A fin Tú sabes Que me muero Sin tus besos Nunca intento Algo me dice Que ya no sirve De nada Y estoy seguro Que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo Y yo A decirte que no Sabes bien Que no es cierto Estoy muriendo Por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarse En otras personas No es igual No es lo mismo No separa una mismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Si tú no estás No vuelve Me ha de ocupar a tu lugar Sobra tanto espacio Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Se ríen Tentar volar Sin alas Tú sabes bien Que el invierno Será muy cruel Ya no habrá Hogueras En mi playa Oh no Y todo el tiempo Que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha En el agua Y cada noche Que te amé Lo juro La recordaré Juntos a la luna En mi cama Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser? Cuando quieras irte Dímelo Y mire contigo, amor Porque no será fácil Dejarte libre el camino Después que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil Para ti Liberarte de mí Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma Amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Debo todo lo que En el amor aprendí ¿Qué sentido tendría ¿Qué sentido tendría Mi vida Si no estás aquí? No te vayas No No me dejes En esta agonía Sabes que eres Tú la vida mía Y no podría Vivir sin ti No, 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 no No te vayas No No me dejes En esta agonía Sabes que eres Tú la vida mía Y no podría Vivir sin ti No, 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 no Hoy yo quiero hablarte Por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho A tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora Por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora Por favor No te lleves mi vida Con tu adiós Por el alcohol Te duele la cabeza De pensar que botes Por rabia a la basura Todo nuestro amor Insultame Maltrátame Como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Maltrátame Maltrátame Sentimiento 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 Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre Reconozco Que fui malo Y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Sin qué hacer Para ganarme Tu perdón Me duele la cabeza Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele cada hueso De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que botes Por rabia a la basura ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando Que tanto el alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos En las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras Mis deseos por verte Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No te diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Cuando te enamoras de alguien Que no sabe querer Cómo duele Cuando das tu vida Y te pagan con mentira Y dolor Cómo duele Cuando entregas oro Y ves que no te dan el valor Duele el alma Cuando crece en alguien Y ese alguien Te paga con traición Solo hay lágrimas Cuando das todo tu amor Y luego te hace sufrir Ya no te queda ilusión Ni ganas de vivir Ay cómo duele Una herida de amor Ay cómo duele En el corazón Ay cómo duele Cuando te intuamos Ay cómo duele Con mentiras te pagan Ay cómo duele A burning Buen Después Al Buen 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 Lu Buen 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 Cuando entregas todo y ves que no te dan el valor, duele el alma Cuando creces en alguien y ese alguien te paga, con traición solo hay lágrima Que gana estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daban por una locura, que estúpido fui Y ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar, de rodillas te pido Hey dile que no se puede parar el de lo mío Hey dile que jamás él vivirá lo que tú vives conmigo Hey dile que me lavo las manos con su olvido Que no te busques más, que pare de jugar con lo que siempre ha sido mío Y eso es mío Y eso es mío Hey dile todo esto que te digo Dile la verdad de la felicidad que sientes al lado mío Eso es mío, eso es mío Eso es mío, eso es mío Baby dile que me pueda aparecer en tu camino Que me busques entre tus sombras, que tu amor es sólo mío Que eso es mío Que eso es mío Y nada más Ya lo sabes Y nada más 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 Música Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no importa a mí Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Come on ¡Ahora en las mezclas! Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar ¡Ahora en las mezclas! Y la luz es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga, no voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't share a tea Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, stand by me, stand by me Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Lo complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta, así se aprovechó Y como ven, no soy un ángel con buena intuición Me lancé aquí en barroja y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Lo mío Cuando se va el amor Qué desesperación Cuando muere el cariño Que nos enferme el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amarga Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Como yo Sin amor Como yo Sin amor Conmigo Dice que está arrepentida Del tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquí el bonito recuerdo Poco a poco se borró Y se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero nota en su mirada el miedo Que pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin Habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No quieres corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No quieres corazón Tu arrogancia La arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor No te sientas culpable No te avergüences de amarme Él quien sabe ahora donde está A lo mejor engañándote Seca por favor Esas lágrimas No tienes por qué llorarle Sé lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va Y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo Que te hace falta Amor no te da Solo si le sobra Se va de casa Y te deja sola Si estás bien o mala Él no le importa Solo te busca Para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta No seas tonta Sé lo que pase Sé tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no No, 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 no No me es lo mismo No te sientas culpable No quiero verte llorar El amor no se pone en espera Y para él todo es primero menos tú Seca por favor esas lágrimas Cierra tus ojos y te quito Ahora, ahora, en las mezclas Culpable es el que te va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta Amor no te das solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala no te importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta Sé lo que pasa y que tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina